Ahora sí desarrollamos este episodio registrado en la casa parroquial del barrio San Roque de Encarnación. Mientras que los líderes religiosos se encontraban en una reunión, los delincuentes ingresaron a esta casa parroquial del barrio San Roque González de Santa Cruz. Forzaron una de las puertas, ingresaron hasta una de las habitaciones y se llevaron más de 4 millones de guaraníes, también dólares americanos y en su vida se llevaron el DBR de las cámaras de seguridad. Sí, así mismo se recibió una llamada telefónica de la parroquia San Roque González del citado barrio, informando sobre su puesto hecho punible de hurto de lavado inmediatamente personal. Esta comisaría se constituyó en el lugar donde fueron recibidos por la señora Cintia Benítez, manifestando lo ocurrido. que la puerta de la habitación del padre José James Pereira y del padre Vic Cuoc fueron violentados. Y mientras ellos estaban celebrando la misa en el lugar, posterior, ellos se dirigieron junto a los intervinientes y en compañía de los mismos verificaron sus habitaciones, encontrando sus cosas articuladas en el piso, y luego de la verificación se percataron que la suma de 4 millones de guaraníes, propiedad de José, no se encontraba en el lugar. También la suma de 200 dólares americanos, 600 mil guaraníes, un tablet marca Samsung y el DBR del lugar. Por hechos similares que se habían registrado en este mismo lugar, los dueños habían instalado estas cámaras de seguridad. Los delincuentes, muy profesionales, se llevaron el DBR y no dejaron mayores indicios para que la policía siga sus pasos. Llevaron ese, pero ya se está verificando también circuitos cerrados de vecinos de 9-11 para lograr esclarecer. ¿Corsaron alguna puerta, algún acceso o ingresaron fácilmente? Sí, la puerta de la casa parroquial donde ellos viven, eso es lo que se forzó, se violentó la puerta. Los bandidos aún no fueron identificados, las investigaciones continúan. Mientras que los afectados no brindaron declaraciones acerca de este hecho punible.